Mire, yo creo que si ellos dicen que están cumpliendo la ley, ellos están en lo cierto porque son la ley. Pero siempre hay criterios y aquí yo veo muchos descriterios. La ley en ninguna parte establece que si a una persona le es cursado una infracción, se puede cursar recién una nueva infracción dos o tres meses después. La infracción, una situación no tiene nada que ver con la otra. Si yo le notifico una infracción hoy día porque lo sorprendí cometiendo o infringiendo la ley y lo sorprendo nuevamente mañana, perfectamente yo le puedo notificar la infracción. Es el conductor el que debe respetar la normativa legal y debe darle cumplimiento en este caso a la ley de tránsito. Así de opuestas son las opiniones de los choferes de colectivos y los carabineros respecto a las fiscalizaciones de tránsito que se realizan a diario en la avenida Pedro Montt de San Antonio. El problema radica en la caótica situación que se produce en el tramo que va desde Mauricio Mena hasta Alberto Barros por la avenida Pedro Montt donde la locomoción colectiva hace lo que quiere. Así lo pudo comprobar nuestro equipo periodístico que constató en terreno que ante la ausencia de policías los choferes de locomoción colectiva se estacionan, limpian sus vehículos, no avanzan con la luz verde, recogen pasajeros hasta en tercera fila y obstaculizan el normal flujo vehicular. Para terminar con estas malas prácticas que hacen caso omiso de la ley de tránsito, carabineros de la primera comisaría de San Antonio inició una severa fiscalización que ha causado repetidos reclamos entre los choferes, especialmente entre quienes manejan colectivos. Sí estamos conscientes de que sean infracciones retiradas, pero carabineros tienen un trato con nosotros súper negativo. O sea, ellos tienen que entender que nosotros estamos en una labor en la que tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas como para poder subsistir. ¿No sería más fácil respetar la ley de tránsito en ese sentido? Es que si nos ponemos a pensar en respetar la ley de tránsito, tú sabes que la masa flotante colectiva que es en San Antonio es demasiada. Entonces tenemos que hacerlo de una u otra manera. El ejercicio de nuestro equipo de prensa permitió comprobar que carabineros tienen razón en fiscalizar, ya que en la calle Pedro Montt son muy pocos los que respetan la ley de tránsito. Tan es así que mientras monitoreamos el comportamiento de los automovilistas, pudimos detectar que en este sector se comete una infracción cada dos minutos. El panorama cambia diametralmente cuando llegan los motoristas y en instantes el flujo vehicular vuelve a ser expedito. El desorden que provoca la locomoción colectiva lo reconocen incluso los propios choferes. Ustedes mostraron las imágenes ayer y afortunadamente yo las vi en la mercocha que hay en Pedro Montt. Mira, si yo no digo que todos acá cumplamos o no cumplamos la ley, pero ¿qué pasa? ¿Por qué carabineros y la municipalidad no se ponen de acuerdo? Porque en Pedro Montt, en la primera fila, hay una línea continua, hasta prácticamente el kiosco que hay ahí en Pedro Montt. Y después empieza discontinua. ¿Por qué no la hacen discontinua? Porque si uno llega y se mete, es parte. La fiscalización por parte de carabineros va a continuar. Nosotros debemos hacer un llamado a la ciudadanía, a los conductores, a respetar la ley de tránsito. Respetar la ley de tránsito en realidad todas las leyes. Pero en este caso, Montt, que ha generado, situación que ha generado bastante polémica, la gente, los conductores deben acostumbrarse a respetar la ley si no quieren ser infraccionados. Este miércoles, un grupo de conductores llegó hasta la primera comisaría de San Antonio, donde pudieron hacer sus descargos con la prensa. Nada más, ya que es evidente que los choferes de colectivos no tienen argumentos para justificar las conductas irresponsables que los hacen caer una y otra vez ante la mirada atenta de los carabineros que están haciendo cumplir la ley. Porque si hasta la semana pasada todavía nos quedaba un margen para creer en la buena fe de los choferes, luego de comprobar lo que pasa en Pedro Montt, donde la locomoción colectiva hace lo que quiere, lo único que queda es esperar que los trabajadores del transporte público aprendan a respetar la norma para que esta polémica de una vez por todas se termine. ¿No le parece?